El amor para mí es, uff, el amor para mí es un todo, es un estar en paz con la gente que amo y que me rodea, es entrega. Yo, mi amor más infinito, profundo y absurdo de la vida es a mi hija Bárbara Briana y bueno, está también mi familia, está Yul obviamente ya, tendríamos, ¿qué? Tenemos ya 17 años, entonces imagínate cómo amo a ese hombre, que tengo 17 años, ¿qué tal? Haciéndome reír, es decir, haciéndome feliz. Ahora, ingéniatela a saber cómo. Eso tendrías que preguntárselo a él, por la cocina, ten por seguro que no fue, porque no cocino, el que cocina es él. La intimidad del momento, unas copitas, unas velitas, unas caricias dadas con mucho gusto, con ganas, ya más que suficiente. Cuidado con las velas y las cortinas, lo único.